Yo te quiero felicitar Laura querida y a todo el equipo de la Secretaría y gracias al trabajo de Laura de Legal y Técnica de todas las áreas venimos a anunciar y a presentar que la nueva Casa de la Mujer ya ha sido licitada en el centro de la ciudad, una casa que va a ser para todas ustedes Fue un anuncio muy importante del Intendente, ya está abierta la licitación y próximamente va a ser una realidad, el sueño que venimos teniendo todas las mujeres en Ushuaia Fue muy linda la convocatoria, las mujeres siempre tenemos que buscar estas excusas para poder encontrarlas entre nosotras, para poder generar redes para poder contarles la herramienta de la Secretaría de la Mujer para poder contarles lo que venimos trabajando tenemos que seguir creciendo para poder construir esta ciudad que todos soñamos la Secretaría de la Mujer